CM Punk, el mejor de todos los tiempos, llega hoy a NXT, damas y caballeros, desde Chicago, Illinois NXT, la casa de CM Punk, esta noche ¿Qué va a decir el punkito hoy en NXT, damas y caballeros? Como todo el mundo sabe, CM Punk tiene un gran, 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 gran combate contra Drew McIntyre Allá en Bad Blood, Octubre 5, ese gran combate va a ser un Hell in the Cell ¿Será que aparece hoy Drew McIntyre en NXT y sorprenden al mundo? La semana pasada tuvimos a la gente del linaje, de Bloodline Jacob Fatou, Tangaloa, Itamatonga estuvieron aquí en NXT la semana pasada Ahora, con CM Punk en NXT ¿Qué opinan en el chat? ¿Cuáles son los próximos pasos de WWE NXT esta noche? También señores, tenemos el combate de Ethan Page contra Drake Williams esta noche en NXT Prende tu like, dale a la campana, suscríbete Yo creo que está interesante, están como tratando algo diferente Están haciendo cosas muy diferentes en NXT últimamente También se confirmó que Randy Orton va a estar en NXT Desde San Luis, Missouri, la casa de Randy Orton Veo como la WWE está trayendo todo el talento de Raw, de Monday Night Raw y de SmackDown a NXT Lo que mucha gente está como sorprendido con la idea ¿Tú estás de acuerdo que aparezcan los luchadores de Monday Night Raw y de SmackDown en NXT? Quiero que también están jugando con la idea Este otro dato Están jugando con la idea de llevar NXT a diferentes ciudades Están empezando con Chicago Después van a ir para San Luis Pero están jugando con la idea de llevar NXT a diferentes ciudades Como hacen ellos con los Monday Night Raw y con los SmackDown Que van de ciudad a ciudad Están jugando con esa idea ¿Estás tú de acuerdo de que lleven a NXT a diferentes ciudades a ciudad? ¿Y vendería NXT? ¿Llenaría las arenas? No sé, no sé Sería cool Iban a ser plata, obvio Pero llenaría las arenas si se da Ahí es que yo no estoy seguro, no estoy de acuerdo Señores, mi nombre es Señor Latino Prende tu like Estamos aquí, señores, viendo el combate de 2K entre CM Punk ¿Qué te opinas? ¿Qué te opinas? ¿Qué va a hacer CM Punk? ¿Aparece hoy Drew McIntyre y le daña a CM Punk el momento? ¿Mmm? Si o no Coméntalo en el chat Si o no Suscribe de friend to like y comenta CM Punk está hoy en NXT Y recuerden señores que Bad Blood es octubre 5 Y el horario es muy diferente El horario de Bad Blood es muy diferente Es a las 6 de la tarde 6 de la tarde viene siendo Bad Blood Un horario no normal para los pay-per-views So, vemos como la WWE está probando diferentes cosas Debido que ellos no quieren que el horario de Bad Blood Conflikte con la UFC Por eso empujaron que Bad Blood empiece más temprano Para que la UFC ese sábado no se vea comprometedora Y no choquen los horarios entre la UFC y la WWE Prende tu like señores Mi nombre es 6 latino Suscríbete, activa la campana Disfruta de este combate entre CM Punk y Ethan Page En el WWE 2K2024 Chao Y no se olvide de prender tu like y suscribirte para más contenido Estamos activos con mucho contenido de Lucha Libre Usualmente estamos en directo conectados en vivo los lunes y los viernes Lunes a las 11 de la noche Y viernes a las 10 de la noche Comenta que te opinas de esto CM Punk en NXT Disfruta de este gran combate que hicimos en el 2K2024 Estuvo bueno, estuvo bueno Estuvo bueno, estuvo bueno Ell slogando en testosterone É ROBIN MIGUEL Está cambiando Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Abedrって Este самом Lo que Greek MIGUEL Estuvo más Lo que Estuvo bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!